Esta es una de las cosas que siempre utilizo en clase. Cuando estamos muy nerviosos y muy confundidos, nuestra mente se parece a esto y nos impide ver las cosas con claridad. Tenemos que esperar hasta que toda la purpurina haya caído. ¿Y qué pasa? Todo se aclara y te permite tomar otras decisiones. Y así no puedes ver nada. No sabes qué hacer ni cómo reaccionar. No sabes si estás cometiendo errores. Estás en una especie de estado de pánico. Los niños entienden inmediatamente esto y que pueden esperar hasta que todo se asiente para continuar haciendo un examen o empezar a hacer un ejercicio de matemáticas. Los niños pueden preocuparse por muchas cosas diferentes antes de un examen o una exposición cuando tienen que hacerla en el colegio. O antes de tocar algo de música, por ejemplo. O hacer una actuación. Es muy útil reunir todas las preocupaciones en un mismo lugar donde podamos prestarles atención. Y la respiración nos ayuda a ello. Lo que les enseñamos es que todos tenemos algo en común con las ranas. ¿Qué ves cuando miras a una rana? ¿Puedes ver cómo respira cuando la miras? ¿Puedes ver cómo le sube y le baja la barriga? Los niños identifican rápidamente lo que tienen en común con una rana. Ven que la rana se sienta y no se mueve, aunque no está en trance, sino que está muy alerta de lo que pasa alrededor. Porque cuando se acerca una mosca, la rana la atrapa. Cuando le prestas atención a la respiración, al movimiento que haces al respirar, no puedes pensar y preocuparte a la vez. Es imposible. Nuestro cerebro no está hecho para prestar atención a dos cosas a la vez. Cuando aprenden a prestarle atención a la respiración, aunque las preocupaciones no se vayan y la situación no cambie, se dan cuenta de que no tienen que prestarle atención a esas preocupaciones todo el rato. Cuando aprenden que no tienen que reaccionar, igual que la rana, que no tienen que reaccionar a todo, les ayuda mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!